Está con nosotros Carla Bisotti, jefa del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles. Gracias por venir, Carla. No, por favor, gracias a usted. Y por ayudarnos a entender, viste que siempre hay disparadores para que la gente se preocupe lo que está pasando en este momento con Raquel Machina, a quien le mandamos un beso y nos alegra saber que está saliendo adelante. La gente enseguida entra en pánico y dice, ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Si no me vacuno, ¿me puede pasar algo malo? ¿Cómo estamos con la gripe? La verdad es que con la gripe estamos como todos los años, todos los años en invierno tenemos casos de influenza, tenemos un pico por el invierno, la estacionalidad que tiene Argentina. Lo que pasó este año es que se adelantó. El año pasado empezamos con la circulación sostenida del virus de la influenza alrededor de la semana 17 y este año a partir de la semana 10 ya tenemos casos y en este momento que estamos ya llegando a la 20, tenemos un porcentaje de todos los virus que circulan, que además de la gripe está el sincicio respiratorio, se llama parainfluenza, metaneumovirus, adenovirus, el 30% es gripe y eso es un porcentaje bastante más alto en relación a años anteriores. Y del virus de la gripe que circula, el año pasado además de empezar más tarde, circuló uno que se llama H3N2 y B. Y este año el que volvió a circular es el H1N1, digamos que en realidad son tres tipos de virus de gripe estacional y eso es muy importante diferenciar. Pero la vacuna que nos dimos, la vacuna que nos damos todos los años, ¿previene cada una de estas gripes? Esa pregunta, claro. No, mira, en septiembre de todos los años la Organización Mundial de la Salud recomienda la composición de las cepas del año siguiente para todo el hemisferio sur. Y todos los países del hemisferio sur tenemos las mismas cepas en la vacuna que son H3N2, H1N1 y B. Y este año cambiaron la H3N2 y la B y sigue desde el 2009 la H1N1. Así que los virus de la gripe que circulan en este momento son los que están contenidos en la vacuna y son prevenidos por la vacuna. El tema es que la vacuna no interrumpe la circulación del virus. Con la vacuna nunca vamos a dejar de tener gripe. Lo que buscamos es que la gente no se complique y se muera. Y esos son los seis grupos que tienen prioridad para vacunarse. ¿Qué son? ¿Que comprenden qué edades? Las embarazadas, los niños entre 6 meses y 24 meses que tienen que recibir dos dosis separadas por un mes, los mayores de 65 años, las personas entre 2 y 64 años que tienen factores de riesgo y ahí están los obesos como un grupo muy importante, inmunocomprometidos, diabetes, enfermedad respiratoria grave y enfermedad cardíaca o vascular. Y eso también es interesante porque un montón de gente tiene una gripe y a los 10 días descompensa su enfermedad de base. Tiene una cetosidosis diabética, un infarto, un accidente cerebrovascular y no lo relaciona con la gripe y está demostrado que estos eventos suceden más en invierno. Entonces, el personal de salud y las mamás de bebés menores de 6 meses antes que no se vacunaron durante el embarazo, durante los 10 días después del parto. Esos son los seis grupos que están inscriptos, digamos, en lo que es los grupos de riesgo para vacunarse en forma gratuita en todos los hospitales públicos, en forma, digamos, gratuita y ya está disponible la vacuna en todos los centros de salud. ¿Y el resto? El resto, como medida complementaria, cualquier persona que tenga la intención de tener menos posibilidades de engriparse, sabiendo que, digamos, el riesgo de tener complicaciones por la gripe, digamos, es bajísimo, pero que quiere evitarse unos días en la cama con fiebre y mucho dolor muscular, tiene disponible la vacuna en el sector privado, son estrategias complementarias que el Ministerio prioriza como objetivo la disminución de la mortalidad, por eso prioriza estos grupos. Ahora, Carla, vos hablás de la gripe, ¿no? Decís ni gripe, es como que englobás en uno, ¿es así? Sí, nosotros queremos diferenciar muy, muy claramente el escenario 2009 de lo que pasa desde ese momento hasta ahora. ¿Ese invierno fue? En 2009 hubo una pandemia de gripe, hubo un virus, gripe AH1N1, que se llamó pandémico porque fue un virus nuevo que mutó lo suficiente para ser nuevo, el mundo era susceptible a ese virus, no había ninguna vacuna que lo previniera y se transmitía de persona a persona, o sea que ese escenario es diametralmente, digamos, diferente a este. Es el mismo virus AH1N1 que siguió circulando todos los años y que circula ahora y que es el que está circulando, pero ya es estacional. Tenemos vacuna, tenemos antiviral. De estos siete años tuvimos contacto con el virus, tenemos defensas. Lo que sí sucede es que no tenemos que subestimar a la gripe, ni A, ni H3N2, ni B, porque mueren entre 3.000 y 5.000 personas por año por gripe. Entonces es importante. Y hablando de eso, porque la última pregunta, si no te molestamos tanto, con lo de Raquel Mancini la gente ahora tiene miedo que la gripe derive, pueda derivar en una neumonía. Hay una relación directa, estando vacunado, ¿uno tiene también la disposición para eso? Las tres posibilidades son que la misma gripe, la influenza genere una neumonía viral que se evolucione con un cuadro de sobreinfección bacteriana o que descompense estas enfermedades de base que charlábamos. Siempre esas situaciones se generan en personas que tienen algún factor de riesgo o que no reciben el antiviral en forma precoz. Por lo tanto, lo importante es que los grupos de riesgo se vacunen y en este momento en el que sabemos que hay circulación viral y que se adelantó, que las personas, sobre todo los que tienen factores de riesgo, si tienen síntomas de gripe, consulten. Porque ahí hay un antiviral que, recibido en forma precoz, en las primeras 48 horas, te cambia el pronóstico de la infección por influenza. Entonces, lo importante es informarse, lo importante es que la gente sepa que está la vacuna para ciertos grupos con un objetivo claro. El antiviral, si alguien tiene síntomas gripales y lo importante es no automedicarse y consultar precozmente y todas las medidas de control, ¿no es cierto? Lavarse las manos, toser y estornudar cubriéndose las manos, la boca con el plie del codo. Si uno está enfermo, no llevar a los chicos al colegio, no ir a trabajar porque eso transmite y difunde mucho todos los virus respiratorios. Y, digamos, aprovechar para saber que los mayores de 65 años, además de gripe, se tienen que vacunar contra la neumonía y, digamos, tener todas las vacunas del calendario al día para prevenir las enfermedades. Muchas gracias, Carla. Gracias a ustedes. Carla Bisotti nos ha leccionado en todo esto.